Localización del centro de mando A y D de la misión principal La Niña Pérdida. A continuación, el recorrido desde el Bar Cloud 9 hasta su ubicación final. A continuación, el recorrido del centro de mando A y D de la misión principal. A continuación, el recorrido del centro de mando A y D de la misión principal. A continuación, el recorrido del centro de mando A y D de la misión principal. A continuación, el recorrido del centro de mando A y D de la misión principal. Solo una celular. Centro hay de encontrado Muchísimas gracias por visualizar el contenido Ya sabéis que en mi canal muchísimos más Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos de Franz Amora Saludos de Franz Amora